Messi se emociona tras su brutal exhibición ante Croacia Y a continuación vas a ver lo que no se vio de Messi durante esta semifinal Pues así es, se respiraba alta tensión ya desde el inicio del partido En ese túnel de vestuarios con los dos equipos esperando a salir al terreno de juego Para la ceremonia de himnos capitaneados por parte de Croacia por Luka Modric Y por parte de Argentina con Leo Messi Salieron al terreno de juego ambos equipos y en la ceremonia de himnos Leo Messi totalmente respetuoso con el himno nacional argentino Y luego como siempre se hizo el sorteo de campos con Messi y Modric Los dos grandes capitanes, las dos estrellas del partido presentes en el mismo Y inició el choque, un choque que durante los primeros 15 minutos Tuvo la posesión del balón Croacia con un 66% Pero al poco ya la selección argentina desequilibró el partido en el minuto 24 Primero con un disparo de Enzo Fernández que atajó Libakovic Uno de los porteros del mundial y en el minuto 31 penalti a favor de Argentina Por derribo del portero Libakovic a Julián Álvarez Y se iba a encargar quién sino de tirar el penalti Exactamente el mejor jugador de la historia, Leo Messi Que en el minuto 34 lanzó magistralmente la pena máxima Bien esquinada y por arriba nada pudo hacer Libakovic Y puso el 1-0 en el marcador Un Messi que lo celebró por todo lo alto con sus compañeros Y no hubo respiro porque Argentina siguió atacando Y en el minuto 38 Julián Álvarez se presenta mano a mano con Libakovic Y lo bate dejando el 2-0 en el marcador Con el que se irían los dos equipos al túnel de vestuarios para descansar Y con Argentina ya con un claro 2-0 en el marcador Y es que el resultado a media parte ese 2-0 era justo Porque en este deporte hay que meter goles La posesión es secundaria Y en el minuto 57 después de unos primeros minutos En los que no pasó absolutamente nada Messi remató delante de Libakovic Tras una pared con Enzo Fernández Pero atajó el portero croata Minuto 69 Ahí sí que Messi hizo un auténtico jugadón Se fue de varios defensas Desde la banda derecha Y ya en el área pequeña Dio una asistencia perfecta a Julián Álvarez Que acabó dejando el 2-0 en el marcador Jugadón de Leo Messi Que bajo nuestro punto de vista se merece ya El balón de oro del mundial Y por otra parte un Julián Álvarez Que empezaba el mundial como suplente De Lautaro Martínez y que acabado siendo titular Y con 4 goles ya en el zurrón Esperando ya la final A un solo gol de jugadores como Messi Y Kylian Mbappé Final del partido Y se desató la locura Entre la afición argentina Con un Messi que se mostró contento Satisfecho Y votando de alegría Y cantando delante de la afición Albi Celeste Tal y como lo ha hecho En los últimos partidos de este mundial Por tanto 3-0 Resultado claro Contundente y justo A favor de la selección argentina En los últimos regiones Ve A Sedatisfecho Lór